Este segundo trofeo Campo a Través se celebra en el barrio de Hispanoamérica, en Los Dolores, en el circuito de running que dispone el Aucán, que tiene 1.300 metros. El circuito es totalmente natural, discurre por un terreno de tierra y vegetación autóctona que es ideal para la práctica de esta modalidad deportiva. Habrá dos grandes categorías diferenciadas. Una será para escolares, desde primaria, ESO y bachillerato, y la otra categoría que será universitaria, militar y popular. La dirección técnica del CROSS contará también con voluntarios deportivos de los alumnos de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y alumnos de grado en Educación Infantil y Primaria del Campus. La prueba se va a celebrar el viernes 9 de marzo y dará comienzo a las 10 y media de la mañana. Lo básico es que la universidad desde el principio, desde que llegó a Cartagena a modo deportivo, porque la primera relación que tuvo con Cartagena prácticamente fue por medio del deporte, siempre ha estado presente y esta es una forma más de estar presente desde el campus de Cartagena. Son muchos los equipos con los que hemos colaborado y con los que estamos colaborando. Hay muchos equipos también propios de la universidad que están en Cartagena y al hacer una prueba que sea propia de la universidad también es un aliciente más para estar presente en un campus que queremos que sea cada vez más importante dentro de la ciudad, que ya lo es, pero que cada vez queremos que sea más importante. En la segunda edición, el año pasado fue un éxito de participación y yo estoy convencido que gracias a esa organización que hace la UCAM con la colaboración de los técnicos del Ayuntamiento de Cartagena, pues ha hecho posible que se desarrolle una vez más y que de luego la participación sea también importante. Se ha invitado a todos los clubes de la región, lo que pasa es que la mayoría serán de la cercanía, con lo cual para nosotros también, como el programa nuestro estelar del gobierno regional es el deporte básico y concretamente el deporte escolar, pues que sea esta competición eminentemente escolar también es una satisfacción. ¡Gracias!